Sonando en todo el país, Professional Sound, DJ Growl Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Hoy es un día especial, porque el monito a la villa llegó Dos años guardado y estuvo, y al fin la yuta hoy lo largó Me sirvo corriendo a ver a su madre, que entre risas y llanto lo recibió También los vagos contentos estaban, y esta noche el baile se armó Música Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste Yuta, compadre Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste Yuta, compadre 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 Vos Vos Sos un botón Nunca vi con policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi con policía Tan amargo como vos Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Por culpa de la bebida tengo la sombra borracha Tengo la sombra borracha y la mirada perdida Habrá sido la vira o el ferné o ese cancho de ginebra que el tomé Habrá sido la coca o el alcohol de quemar de la abuela que encontré Habrá sido la vira o el ferné o ese cancho de ginebra que el tomé Habrá sido la coca o el alcohol de quemar de la abuela que encontré Música Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol Bailando la cumbia, chupando cerveza El olor al chivo de todos en nuestras negras Me gustan mostrando la teta, los negros al palo se cortan las penas Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol Música Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna que yo me pongo jefe Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna que yo me pongo jefe Se te van a cagar los perretines de verduras, no tengas ninguna duda, sé que te gusta verduras, todo el barrio te vacuna, todo el barrio te vacuna. Quiero que quedan los headings, quiero que quedan los headings, que vamos a hacer, a jeter, que vamos a hacer, a jeter. El baile me tengo, ay que pedo tengo. No puedo caminar, de tanto jalar. Estoy regantina, no tengo vitamina. Yo quiero tomar vitamina, yo quiero tomar vitamina. Me compro una bolsa y estoy pila, pila. Me compro una bolsa y estoy pila, pila. Yo quiero tomar vitamina. Yo quiero tomar vitamina. Me compro una bolsa y estoy pila, pila. Me compro una bolsa y estoy pila, pila. Yo quiero tomar vitamina. Yo quiero tomar vitamina. Pero haciendo hoy flasher, vine, quería volver. Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer. Patear el 22, llegar al Amarsmier, San Pedro barrio al tambo. El cabeza, Villal員. San PT visitar, a la palito ir a fumar Pasar por San Alberto en Puerta Hierro quiero estar El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Superbocabo, superbocabo Y ahora, suelo roto todo Suelo roto todo Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Después nos pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metadino y porquería Superbocabo, superbocabo Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Andamos, metadino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Corre, guachín Corre, guachín ¡Dive chorro! Somos cinco amigos chorros de profesión Robamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos boletas Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La suta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La suta no nos va a llevar La suta no nos va a llevar ¡Dive chorro! ¡Dive chorro! ¡Dive chorro! ¡Dive chorro! ¡Dive chorro! Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión ¡Dive chorro! ¡Dive chorro! Esta prisión ¡Dive chorro! ¡Dive chorro! A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor castelero, déjeme salir Señor castelero, déjeme salir ¡Ven, ya vaya! ¡Liebre! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la alquilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la alquilada! Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada ¡Dale, dale, 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 Petahuachi! ¡Dale, dale, dale, Petahuachi! Dale, 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 que está guata En el barrio me hacen causa, porque va bien que no soy Es un dios o buena fama, y menos trabajador Todo se hace en buena fama, estudiando y trabajando Yo me hice mala fama, escabeando y fumando Soy mala fama, no tengo solución No me refugio, ni corro como vos Soy mala fama, de alma y corazón No toca reja como vos Cumbia villera El ritmo de tambores empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores empieza a escuchar Concibido a los guachines concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa El ritmo de tambores empieza a escuchar Concibido a los guachines concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia de la villa Para toda la vagancia Llegó Meta guacha Suena la cumbia y dos tambores Todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza Que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una tanguita Encima llueve, me quedo en casa Con una cumbia colombianita Que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra Estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra Estamos completos Suidito, achapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra Estamos completos Cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra Estamos completos Suidito, achapas Cigarrino y sexo Ven a mi cumbia y los tambores, todo el bicherío que está de fiesta Traigan el vino, dicha cerveza, que el día es un trollo y se festotará Como no hay moneda, ni una changuita, encima llueve, me quedo en casa Pone una cumbia colombianita, que la acompaña al ruido de las chapas Si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos, ruidito, achapas, cigarrillo y sexo Si viene la negra, estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra, estamos completos, ruidito, achapas, cigarrillo y sexo ¡Cartamán! ¡Eta Guaya!